Arrué, ministra de Cultura de Panamá, doctora Maritza Lazo, directora del CIHAC-AIP, Mila Quijano, directora del Patronato de Portobelo y San Lorenzo, Arcelio Hartley, presidente de la Sociedad de Amigos del Museo Frantillano de Panamá, estimados colegas y amigos todos, bienvenidos a esta edición tan especial de Diálogos en el Museo. Mi nombre es Anelisabel González y soy la directora del Museo del Canal. Es un placer y un honor para mí recibirles el día de hoy a este museo que funge como plataforma del diálogo en donde se encuentran la historia, la cultura, la ciencia y el arte. Esta tarde nos deleitaremos con las presentaciones de seis investigadores sobre los hallazgos y avances de las investigaciones históricas, arqueológicas, geofísicas, antropológicas y antropológicas, el proyecto interinstitucional y multidisciplinario sobre los orígenes del Castillo de San Lorenzo y del pueblo de Chagres. El rescate del patrimonio y memoria histórica de nuestro país es el objetivo principal del Museo del Canal y ejecutar este proyecto de la mano de profesionales tan diversos nos permite una mirada holística e integral de un capítulo de nuestro pasado. Es un honor para nosotros trabajar junto con el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales del Ministerio de Cultura, la Universidad del Norte de Barranquilla, la Universidad Tecnológica de Panamá, el Patronato de Portobelo y San Lorenzo, el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian y SENACID por un análisis multidisciplinario a través del cual analizar el patrimonio y no solo investigarlo, sino crear espacios y redes de difusión para la apreciación, el aprendizaje y el disfrute del mismo. Tengo la certeza que el futuro de la investigación y su impacto es en esta multidisciplinariedad y colaboración que permite una mayor profundidad y capas de reflexión. Y estoy segura que esta será una de muchas más colaboraciones por venir. Ahora tengo el placer de invitar al escenario a Su Excelencia Giselle González Villarrué, Ministra de Cultura, para dar unas palabras. Bienvenida. Muy buenas noches. Hoy me uno a los saludos protocolares, pero llego a la parte de los saludos que más me gusta, cuando uno tiene que decir, porque lo sienten, amigos y amigas todos, porque así me siento el día de hoy, entre amigos. Bienvenidos. Como Ministra de Cultura y Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Interés Público, el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, que además es una asociación de interés pública adscrita al Ministerio de Cultura, la primera en su categoría, me siento muy honrada en darle la más fraternal bienvenida a este diálogo en el que apreciaremos los resultados de las exploraciones de campo del proyecto titulado Los Orígenes del Castillo de San Lorenzo y del Poblado de Chagres en el Caribe Panameño. Este proyecto que impulsa el Ministerio de Cultura y lidera el CISAC va de la mano con la restauración de este patrimonio, ofreciéndonos nuevos datos arqueológicos, geofísicos, documentales del castillo y del antiguo poblado de Chagres, cuyos restos yacen en las proximidades selváticas del fuerte. Deseo destacar que el desarrollo de esta iniciativa se suma a la lista de logros alcanzados por el Centro de Investigación Histórica y Antropológica y Culturales que en tan solo dos años y desde sus inicios de operaciones han tenido grandes éxitos como las publicaciones de artículos científicos en revistas académicas de renombre, la organización de un congreso internacional de alto nivel y sobre todo presentaciones en importantes foros científicos. Esta investigación resulta primordial como parte del cumplimiento de la misión del CISAC-AIP, que incluye el estudio y preservación de este sitio histórico y arqueológico, al ser este un punto de valor crucial para entender la importancia logística del Istmo de Panamá, que a través del tiempo ha servido como una bisagra clave para el comercio mundial al ofrecer una ruta corta para unir dos mares. Esta noche, los muros del Castillo de San Lorenzo y sus proximidades nos relatarán parte de esa historia de la ruta colonial transísmica y nos ofrecerán una mirada de cómo su estratégica ubicación sobre un acantilado en la calmada desembocadura del río Chagres con sus cañones de cara al Gran Caribe jugaron un papel integral en la defensa del Istmo contra aquellos enemigos que hoy solo viven en el pasado. Agradezco a la CENACID por hacer posible este proyecto gracias a sus convocatorias para proyectos de investigación y felicito al grupo de expertos liderado por el doctor Tomás Mendizábal del CISAC-AIP, que además le digo que entre nosotros le llamamos nuestro Indiana Jones. También a este equipo integrado por la doctoranda de la Universidad de Sevilla, Alinec Zuira, el gerente de la investigación del Museo del Canal, Jan Sebastián Porcelot, el doctor Guillermo Martín de la Universidad del Norte de Colombia, el doctor Alexis Mojica de la Universidad Tecnológica de Panamá, la doctora Guillermina de Gracia de la Universidad Nacional de Panamá. Y sin más, doy paso a los expositores que nos llevarán a un viaje en el tiempo para conocer la forma en que vivieron nuestros antepasados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Y me complace ahora invitar al escenario al doctor Tomás Mendizábal, arqueólogo e investigador del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales AIP. Tomás recibió su doctorado en el Instituto de Arqueología de la Universidad, perdón, recibió su doctorado en Arqueología de la Universidad de Londres, arqueólogo de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Patronato de Panamá Viejo, es exdirector del Museo de Antropológico Reina Torres Araúz y se ha dedicado a la consultoría independiente en arqueología, realizando decenas de excavaciones y prospecciones en todo el país. Es investigador asociado del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, miembro del Sistema Nacional de Investigación, expresidente y miembro fundador de la Asociación de Antropología e Históricas, y en ese proyecto Tomás fue, lideró el proyecto y dirigió la excavación del foso de San Lorenzo. Bienvenido Tomás. Muchas gracias, Ana Elizabeth, señora ministra, y a todos por estar aquí. Lo que yo les voy a dar es un panorama general de la historia del Castillo y hay que agradecer a todas las instituciones que hicieron esto posible, aunque ya hayamos dicho sus largos nombres varias veces, pero sobre todo quería empezar agradeciendo a la Senacit, que hizo posible el fondeo de este proyecto, el CIAC-IP, una institución que también, gracias a esta institución, que se crean esta clase de espacios para poder dedicarnos a la investigación, el Museo del Canal Interoceánico, que participó también de... fue una parte fundamental del proyecto, la Universidad del Norte de Barranquilla, en Colombia, que participó uno de sus profesores y dos estudiantes que se trajeron desde Colombia, Daniela Tortúa y Patricia Castro, la Universidad Tecnológica de Panamá, con el doctor Alessi Mujica aquí y con sus invitados especiales de la Universidad de Arruan, Normandía, que también forman parte del proyecto, llegaron tarde, pero ahí están, y estamos colaborando con ellos. La doctora Guillermina de Gracia, del Centro Regional Universitario de Cuclé, de la Universidad de Panamá, y los colegas del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, que van a participar en la segunda fase de investigaciones del proyecto, no está aquí Ashley, pero van a participar en la fase de laboratorio, y por supuesto, recibimos todo el apoyo del Ministerio de Cultura y su Dirección Nacional del Patrimonio Cultural. Quiero agradecer también a los voluntarios, Elisa Bishop y Samuel Robles, que estuvieron en las excavaciones, ayudándonos todo el tiempo, Anendara de la Smithsonian, que nos ayudó muchísimo con documentar, hacer una documentación en video del proyecto, el arquitecto Carlos Mateo Caballos, que nos realizó el levantamiento arquitectónico de los hallazgos en el fuerte, y como dicen, last but not least, quiero agradecer de todo corazón a la gente del Patronato de Puerto Rico de San Lorenzo, que nos dieron su cooperación, fue todo el tiempo estuvieron en el panel de nosotros. La señora Mila Quijano, Yelitza Nors, Antonio Feliciano, y a la señora Idelfonsa de la Espada, que estuvieron ahí con su personal apiándonos en todo momento, la verdad es que sin ustedes no lo hubiéramos podido hacer. Así que sin más, ya saliendo de los agradecimientos a todo este gentío que participó en este proyecto, les presentamos los avances de esta investigación. Esto es solamente lo que logramos avanzar en campo y archivo, que también es campo, no sé si se considera campo, en esta investigación que abarca un total de año y medio, son 18 meses de investigaciones. La primera etapa era campo y archivo, y la segunda etapa a la que vamos a empezar ahora es el análisis de todo lo que encontramos, los materiales arqueológicos, analizar la documentación que se recopiló para después producir ya publicaciones, exhibiciones museográficas y demás. Pero yo quería empezar aquí, eso se lo van a exponer mis colegas, que vienen a continuación, yo voy a empezar aquí a darles simplemente un panorama general de la historia del castillo para que sepan dónde estábamos parados y qué era lo que estábamos haciendo. Este es el castillo de San Lorenzo en la actualidad y el poblado y la zona donde estaba Chagres, Chagres Viejo, aquí junto a la fortaleza, pero obviamente eso no era así al principio. Lo que estamos viendo aquí es la cuarta fortaleza de San Lorenzo construida en la década de 1760. El primer castillo de San Lorenzo fue construido en la década de los 1590 por el célebre ingeniero, arquitecto Bautista Antonelli y era un castillo bastante sencillo. Esto que vemos aquí es una plataforma pequeña, cinco metros sobre el nivel del mar para poner artillería y una torre atrás pegada del acantilado. Era un castillo pequeñito en la punta del acantilado, donde oye, aquí, aquí abajo. Y por estar ahí, abajo en el mar, el mar se lo llevó. Ya para la década de 1630, el castillo estaba listo con la foto, como dicen. Esto que ven aquí son, en la explicación del plano, dice que son grietas donde cabe la cabeza de un hombre. Porque el castillo se estaba deshaciendo. Ese castillo se deshizo para la década de 1630 y luego de eso se decidió subirlo a la parte de arriba del acantilado. Lo crucial de este mapa también es que muestra aquí por primera vez los bohíos donde viven los negros que sirven en el castillo. Ese es el origen del pueblo de Chagres. La primera vez que aparecen en un plano levantado. Ese castillo, como les dije, se deshizo. Sube a la parte de arriba del acantilado, pero de ese no tenemos ningún dato porque ese fue el que destruyó Morgan. Y simplemente no hay plano. Solamente hay descripciones. Sabemos que estaba hecho de madera y tierra, pero nadie lo levantó. Así que simplemente no sabemos dónde estaba. Así que lo que tenemos es este, que es el tercero, el que mandó la corona a hacer, enviando a Antonio Fernández de Córdoba a construirlo. Lo mandó a rehacer el castillo y a reconstruir la ciudad de Panamá. Y para que continuara con su crucial labor de defender la boca del río, que ese es el propósito principal del castillo de San Lorenzo, es defender la boca del río Chagres, porque si el Chagres está abierto, Panamá está abierta a cualquier ataque como en efecto basó. Aquí se muestra en este plano de 1675, que puede ser de Antonio Fernández de Córdoba, aunque en el archivo de Indes dicen que es anónimo. Aquí se muestra entonces por primera vez el pueblo de Chagres arriba, en el acantilado. Y por eso nuestro proyecto se llama Los orígenes del castillo de San Lorenzo y el pueblo de Chagres. Porque de las primeras dos fortalezas simplemente no podemos obtener datos porque se destruyeron por completo. Pero sí, hemos obtenido datos de la tercera y del pueblo de Chagres ahí arriba. El castillo fue creciendo poco a poco, pero en el de Córdoba mandó su plano y le dijeron que el castillo está bien, pero muy chico. Así que lo agrandó. Lo hicieron acá ya para 1689. Estaba levantada esta parte del ornaveque actual, el foso que vemos actualmente, y el pueblo de Chagres estaba ahí mismo pegadito del foso. Ese castillo en 1740 lo ataca el almirante Vernon y lo destruye aquí. Le pegó este mordisco que ven aquí, bombardeado desde el mar. Pero ven que el pueblo seguía pegado aquí del nuevo ornaveque que ya habían terminado para esa época. Pero el castillo quedó como deciríamos tirado hasta la década de 1760, con las reformas borbónicas, la corona española decide meterle la mano a todas sus fortalezas en todo el imperio, por lo menos en el Caribe, que es de esa época cuando están las fortalezas que conocemos hoy en día en La Habana, en San Juan, en Cartagena, Panamá, Porto Velo y San Lorenzo. Todas son de esas décadas que le metieron la mano a todas, a pesar de que supuestamente para esa época, Panamá estaba fuera de la ruta principal de los tesoros. Pero bueno, les parecía lo suficientemente importante como para hacerlas todas. San Lorenzo, un modelo y todas las fortificaciones que vemos hoy en día en la ciudad de Panamá, como las bóvedas, las murallas, la contraescarpa, todo eso se hizo para ese tiempo. Y entonces, este castillo que hizo Manuel Hernández enterró el anterior, que es donde estábamos investigando acá. Ellos querían hacer su patio de armas para jugar la artillería, como dicen. Y bueno, había que tapar el viejo y demolerlo. Entonces, eso fue lo que fuimos a investigar. El pueblo de Chagres, como ven, lo fueron corriendo. Antes estaba aquí frente al Ornaveque, como se ve acá. Pero cuando hacen una luneda llena de cañones, ni modo, la gente se tiene que ir para acá. Y entonces, movieron el pueblo hacia atrás, perdón. Y lo fueron sacando poco a poco y el pueblo fue bajando poco a poco hacia la playa. Cuando el castillo pierde importancia allá en el siglo XIX, sobre todo después de la construcción del ferrocarril, el pueblo queda todo acá abajo con su iglesia en las playas junto a la desembocadora del río Chagres. Y ahí es donde, de ese sitio es donde los americanos en 1916 toman a los habitantes de Chagres y los mudan al nuevo Chagres, a unos cuantos kilómetros en la desembocadora del río Lagarto, junto al pueblo actual de Lagarto, que cambió su nombre a Palmas Bellas, así que nuestra investigación en campo se dedicó fue a investigar esta parte aquí, donde estaba el tercer castillo, el original, y se prospectó todo este trabajo en el monte, eso fue lo que lideró Jan Sebastián, ese trabajo no fue cosa fácil, para averiguar, precisamente para delimitar el sitio arqueológico de Chagres Viejo. Y ahí está todo como les voy a contar. Y entonces aquí, este es el orden de las intervenciones que vamos a ver, empezando con el INET ZUIDA, que hizo la investigación documental en el archivo de Indias de ese periodo. Le pedimos que investigara entre 1650 y 1650 y 1750 para ver qué datos encontraba. Alexis Mujica, de la UTP, que hizo las protecciones geofísicas para determinar antes de irnos a excavar, determinar cuáles son de potencial alto había arqueológico para excavar ahí. Después entramos Juan Guillermo y yo en la excavación del foso, Jan Sebastián en la protección arqueológica del poblado de Chagres, y terminamos con Guillermina de Gracia, quien se dedicó a la investigación de memoria oral histórica de los habitantes de Nuevo Chagres para ver qué memorias y cómo piensan ellos del castillo, del pueblo y de toda su historia. Así que con eso yo termino y le doy el paso al siguiente. Muchísimas gracias Tomás. Nada más para recordarle a todos los presentes aquí por Zoom que luego de las presentaciones vamos a tener un espacio para cualquier pregunta que tengan a los panelistas y ahorita me complace compartirles desde España. Está conectada la doctoranda en geografía de la Universidad de Sevilla e investigadora asociada al Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales Inet Suira. Linet es licenciada en Administración de Empresas Turísticas de la Universidad Latina de Panamá con máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su proyección iberoamericana por la Universidad de Sevilla. Realizó una instancia de investigación e información en el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Anterior a su rol actual desempeñó varios cargos en el Museo del Canal Interoceánico de Panamá y cuenta con más de 15 años de experiencia en turismo, gestión patrimonial y en proyectos de difusión. Como mencionó Tomás hace un momento, ella fue la que dirigió el estudio histórico sobre San Lorenzo y Chagres en la parte del Archivo de Indias en España. Así que, con ustedes. Linnette, bienvenida. Buenas tardes a las autoridades, a los compañeros del equipo, a todos los que participan y nos acompañan en la presentación de los avances de la investigación sobre los orígenes del Castillo de San Lorenzo y del pueblo de Chagres. Para mí es un gran honor compartir este trabajo con todos ustedes en el mundo. Para este proyecto se han realizado jornadas de consulta de documentos en España en el Archivo General de Simancas que se encuentra en Valladolid, en el Archivo Histórico Nacional en Madrid y en el Archivo General de Indias en Sevilla. Y justamente este fue el punto de partida con las referencias de los documentos sobre las fortificaciones y defensa en el Ajo Panamá 89 con especial atención a la segunda mitad del siglo XVII que corresponde al periodo del proyecto. En este legajo se encuentra una gran cantidad de cartas, consultas, peticiones al Consejo de Guerra de India sobre el Estado del Castillo y otras fortificaciones, solicitudes de visto bueno, aprobaciones para realizar los trabajos de reconstrucción, anuncio de envío de planos, plantas, entre otros temas. gracias a este proyecto se levantó un listado completo del contenido de este legajo. En la revisión de los documentos a veces se encuentran algunos como estos del Archivo General de Simancas y de Indias. Una leyenda de un mapa del Istmo de Panamá que a pesar de no estar en mapa correspondiente ni nota adjunta, nos da un dato interesante y es que el Golfo de San Miguel también era llamado Ballena, Golfo de Ballena. El otro documento es una nota explicativa del lugar donde guardaron la planta que acompañaba una consulta enviada al Consejo de Guerra. El episodio del ataque de Henry Morgan a Portobelo al Castillo de Chagre y a la Ciudad de Panamá no fue un hecho aislado. Entendiendo el contexto histórico en que Inglaterra buscaba debilitar la corona hispánica el Istmo de Panamá siempre fue un objetivo porque era clave en la carrera de Indias. Morgan actuó en total violación del Tratado de Paz entre Inglaterra y España. en la serie Estado que se encuentra en el archivo general de Simancas tiene la correspondencia con las denuncias y las respuestas que recibió el embajador de España en Londres. En los documentos revisados también aparecen datos como la necesidad de 60 negros como mano de obra que debían solicitarse a los grilos propuesta para aplicar a las botijas de vino un impuesto para financiar las obras así como los materiales hierro arco buses cañones y otros pertrechos indispensables en la reconstrucción de la ciudad y las fortificaciones. En 1677 Bernardo de Ceballos informó a su majestad que el castillo de Chagre quedaba fortificado a lo moderno que estaba fabricado sobre un peñasco de 30 varas de alto cuyo pie lame a la mar y el río de calidad que no le queda más que una entrada muy angosta por tierra y a la lengua del agua tiene su batería capaz de 8 o 9 cañones para desviar las embarcaciones y no lleguen al castillo por la boca del río en otras palabras quedó listo para la defensa. Sobre la gente del castillo les puedo compartir este ejemplo del expediente del capitán de infantería Francisco Moreno de Villarreal que fue enviado al castillo del Chagre acompañado de su mujer Margarita María Martínez y su hijo Andrés de Villarreal. En las jornadas de investigación he revisado archivos microfirmados legajos con documentos de las series Estado Consejo Diversos Guerra y Marina Parte de Tierra y de Mar Contratación México Audiencia de Guatemala y Panamá también he dedicado jornadas a los archivos digitales y repositorios de información relacionada por lo pronto es lo que les puedo avanzar asegurándoles que continúo con la apasionante labor de documentar nuestra historia a través de estas fuentes primarias muchas gracias a todos por su atención muchísimas gracias y gracias por conectarte sé que la diferencia de hora es bastante es mi placer ahora darle la bienvenida al doctor Alexis Mujica jefe investigador del laboratorio de ingeniería aplicada del centro experimental de ingeniería de la UTP y miembro del sistema nacional de investigación de Senacid cuenta con un doctorado en ciencias y recursos naturales por la universidad de Pierre y Marie Curie también conocida como Paris 6 una maestría en ciencias con especialidad en geofísica aplicada de la misma universidad y una licenciatura en física por la universidad de Panamá dentro de su investigación domina métodos geoeléctricos electromagnéticos y sísmicos aplicaciones de arqueología geotecnia hidrología acuíferos y agricultura de precisión ha publicado artículos científicos en revistas internacionales indexadas y ha presentado conferencias en congresos internacionales en el proyecto de San Lorenzo y Chagres Alexis dirigió la prospección geofísica para la excavación del foso de San Lorenzo y la prospección arqueológica del Chagres bienvenido bueno si en primer lugar buenas noches a todos muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros estos avances de investigación quiero agradecer bueno a todas las autoridades claro claro está rápidamente aquí esto porque el tiempo un poquito corto pero sobre especial a Tomás Mendizábal el doctor Mendizábal por el siempre la confianza hombre en la geofísica y tenerme en cuenta para este tipo de trabajos a todas las autoridades aquí presentes muchísimas gracias por todo el apoyo brindado entonces bueno tratamos en el en el en el contexto del desarrollo de este de este de este trabajo aplicar métodos geofísicos cuando hablamos de geofísica hacemos referencia efectivamente a la aplicación de metodologías que nos permiten obtener información de lo que hay en el subsuelo sin necesidad de llevar a cabo una intervención directa es decir utilizamos sensores y medimos las propiedades físicas del suelo dependiendo del método sobre la superficie todo lo medimos sobre la superficie y a partir de allí entonces comenzamos a analizar la data de forma tal de que podamos obtener imágenes del subsuelo y las imágenes definitivamente esto la geometría de ellas nos darán nos darán información sobre la presencia y o ausencia de rasgos arqueológicos enterrados en el caso de San Lorenzo nosotros trabajamos en el patio en el patio de armas en el foso norte y también en el glacis como ustedes pueden observar en la imagen superior y las metodologías que utilizamos fueron la prospección electromagnética en el dominio frecuencial en la cual consta de una serie de bobinas que están introducidas en un tubo que se desplaza horizontalmente a algunos centímetros sobre la superficie y es posible medir con ello entonces la conductividad o la resistividad eléctrica del subsuelo y también en conjunto de forma simultánea con lo que es la susceptibilidad magnética del suelo también entonces el segundo método que utilizamos es el método de la tomografía de resistividad de refracción sísmica con el objetivo de conocer también las zonas de rellenos y la geología conocer un poco sobre la geología del sitio era un punto bastante interesante para nosotros la prospección electromagnética tipo radar con los colegas de la universidad de Juan que también estuvieron con nosotros acá trabajando fuertemente en este asunto utiliza ondas electromagnéticas para penetrar en el subsuelo y entonces obtener información de lo que hay en el mismo y la tomografía de resistividad eléctrica 2D es la que nos permite también a través de la inyección de corriente eléctrica obtener imágenes del subsuelo con un nivel de confiabilidad bastante bastante grande entonces rápidamente aquí lo que nosotros hicimos la primera zona a trabajar fue la del patio de armas y con la prospección electromagnética CMD es posible entonces en un proceso de ida y vuelta cubriendo una zona obtener entonces de forma simultánea el valor de la conductividad eléctrica y la susceptibilidad en seis profundidades efectivas cuando hablo de profundidades efectivas quiere decir que lo que hace el aparato en el fondo que integra entonces lo que nosotros podemos observar los mapas que podemos observar allí por ejemplo se muestra por ejemplo 30 centímetros de profundidad del primero 50 80 110 centímetros 160 y 230 centímetros como ustedes pueden observar es clara se puede ver claramente lo que es la se puede observar por ejemplo claramente aquí una anomalía que define muy bien la zona que separa la zona del foso a diferentes profundidades aquí está por ejemplo esto es una anomalía muy interesante esta anomalía que aparece aquí corresponde efectivamente a un cable a uno de los cables que fue introducido en la época de la ocupación de los americanos durante la época y entonces los mapas de abajo también lo que les decía a ustedes que también nos permite obtener información de la susceptibilidad magnética de su suelo no es tan claro aquí tratamos de sacarle el jugo un poco la información pero más información efectivamente nos dio los mapas de resistividad eléctrica o su inversa la conductividad eléctrica de acuerdo bien continuando entonces disculpe un segundo discúlpeme puesto esta estos mapas que están acá bueno ya Tomás hizo una una descripción de lo que los mapas antiguos y acá entonces el resultado de la de la de la prospección arqueológica que concuerda concuerda hace match muy bien con la anomalía esta que aparece aquí bien ok entonces el patio de armas también fue sujeto de una prospección de tipo electromagnética georradar entonces en donde se definieron líneas de cada 50 centímetros al igual que la prospección electromagnética y al final se obtienen una especie de slices o cortes horizontales que permiten ver entonces la intensidad de la onda electromagnética que es lo que se refleja aquí en términos de los colores por ejemplo esto que está aquí esto puedo dar puedo darme cuenta de que bueno independientemente de estas anomalías hay un espacio aquí con colores diferentes y los mapas que aparecen aquí abajo bueno aquí no es tan claro pero acá comienza ya a diferentes profundidades 10 centímetros 18 centímetros 20 centímetros etcétera a diferentes profundidades ya comienza a aparecer esto que está aquí que efectivamente corresponde a una de las fases de la construcción del segundo del tercer perdón del tercer castillo entonces esto es muy interesante ¿no? seguido ok el conocimiento de la parte geológica del asunto es que la prospección geofísica sobre todo la tomografía de resistividad eléctrica que no se trata de mapeo como hemos visto anteriormente sino más bien la obtención de cortes transversales de terreno nos permiten a nosotros entonces obtener información de la geología de sitio bueno la respuesta es positiva porque si lo que hicimos fue utilizar una placa metálica con un mazo y colocar una serie de geófonos en este caso a lo largo de una línea y entonces diferentes puntos llevar a cabo generar microsismos de forma tal de que podamos obtener información o registrar las formas de ondas que llegan a cada uno de los sensores y eso después de un procesado matemático muy interesante nos da este corte transversal que aparece aquí en la forma que tiene esto de dientes representa efectivamente el uso de códigos descritos en Python que utilizan una malla no estructurada de triángulos y por lo tanto yo puedo darme cuenta por ejemplo aquí donde comienza a cambiar los valores de la velocidad de onda P efectivamente que es una aproximación bastante buena de lo que es el relleno que se hizo aquí no sé si logran verlo en la imagen la línea amarilla es la que corresponde a la tomografía de refracción sísmica y se hizo justamente aquí en la zona del foso la parte del norte del foso norte perdón y lo que tenemos aquí es un aumento definitivamente de los valores de la velocidad de onda P que revelan efectivamente un aumento que revela la presencia de un material de tipo es una arenisca es una arenisca maciza de grano muy fino y muy muy meteorizada ¿no? de acuerdo a las muestras que nosotros obtuvimos y analizamos en la universidad se trata efectivamente de eso así que todo lo que vemos entonces acá arriba en azul que corresponden a valores de muy baja velocidad de onda P corresponden entonces a la zona de relleno sobre la misma línea pero un poco más larga se hizo una tomografía de resistividad eléctrica y esto fue lo que se obtuvo a diferencia de la de la sísmica en la eléctrica tenemos la resistividad eléctrica la distribución de ella y nos encontramos entonces con esta zona en tonalidades rojo café que evidencian efectivamente la presencia la presencia del relleno que concuerda muy bien con esto que está acá y entonces el resto efectivamente relacionada con lo que es la roca sedimentaria de tipo arenisca la cual he mencionado con anterioridad entonces y para terminar entonces acá también repetimos la misma operación en cuanto al uso de la tomografía de resistividad eléctrica para trabajar en la zona del glacis una línea de casi 70 metros de longitud de 72 metros de longitud y entonces nos permitió efectivamente delimitar muy muy bien de acuerdo a esta anomalía que está aquí o al contraste que existe entre esta anomalía y la siguiente lo que es la zona de relleno y la roca sedimentaria de tipo arenisca entonces de esto se trata la geofísica sobre todo de aplicar técnicas que nos permitan a nosotros medir sobre la superficie del terreno alguna propiedad física y por ende a través de métodos matemáticos que están contenidos dentro de lo que es los códigos poderosos podemos entonces obtener inferir una imagen de lo que hay allá abajo sin necesidad de llevar a cabo una intervención de forma directa por eso que para la geofísica para la arqueología resulta bastante interesante el asunto porque no estamos incidiendo directamente sobre las estructuras y entonces bueno con esto termino y muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias tengo el placer ahora de presentarles al doctor Juan Guillermo Martín profesor asociado y coordinador de laboratorio de arqueología de la universidad del norte de Barranquilla es antropólogo de la universidad nacional de Colombia con doctorado en patrimonio histórico y natural de la universidad de Huelva a España desde el 2015 es reconocido como investigador senior por Colciencias fue coordinador del proyecto arqueológico Panamá Viejo entre 2000 y 2010 así como co-investigador del proyecto arqueológico en el archipiélago de las Perlas becario de la National Geographic Society la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá y el European Research Council obtuvo el Senior Latin American Scholar Award en el 2016 del Smithsonian Tropical Research Institute y fue nominado al Research Award del Shanghai Arqueology Forum en el 2017 además fue coordinador de la especialización en arqueología y director del Museo Mapuca de la Universidad del Norte de Barranquilla en Colombia su rol en el proyecto fue la asesoría y apoyo al equipo de arqueología que trabajó en la excavación del Foso de San Lorenzo y la prospección arqueológica de Chagres con ustedes Juan Guillermo muy buenas muy buenas tardes muchas gracias por asistir a este evento de difusión de los avances y resultados de este proyecto de investigación luego de la presentación que hizo Alexis relacionada con investigación geofísica yo voy a dar cuenta de los resultados que arrojó la exploración arqueológica en el patio de armas del castillo de San Lorenzo con el equipo que ven ustedes en pantalla y que hizo parte fundamental de este trabajo aunque Tomás contextualizó el proceso histórico constructivo del castillo me detengo en este plano que finalmente es una representación de uno de esos momentos y en donde se puede ver el detalle asociado con el el foso el ornabeque y la estructura militar que existió antes de la última reconstrucción del castillo que es la que vemos en la actualidad en la investigación geofísica y como lo lo explicó Alexis antes que yo pues está claro que hay una serie de anomalías que efectivamente tienen una presencia y una imagen directa en en los en los resultados de esta de estos de estos estudios y que se ajustan perfectamente con lo que los planos históricos nos muestran incluso se esboza esa estructura militar previa cuando uno mira con detalle la plaza de armas y se da cuenta que se insinúa esa estructura que ya ustedes ven demarcada con la línea naranja y que nos daba una idea mucho más precisa de la localización de esta estructura por tales razones se dispuso esta trinchera que buscaba identificar y exponer los los tres elementos arquitectónicos que hacen parte de esta estructura militar por un lado el el hornaveque que lo ven en la parte superior que se va esbozando el centro que corresponde al foso y hacia la parte inferior izquierda lo que vemos es parte del límite del foso que mal llamamos contra escarpa aquí algunas imágenes para que ustedes vean cómo se fueron presentando cada uno de estos rasgos arqueológicos de estas evidencias arquitectónicas que corresponden a esta estructura militar empiezan a a darnos ya una idea clara de qué era lo que íbamos a encontrar de de ahí hacia hacia abajo durante las excavaciones vimos rápidamente rasgos interesantes y llamativos de del proceso constructivo de esta estructura y por ejemplo en el caso del del hornaveque el haber identificado el acabado de esa superficie que no era simplemente una talla en la roca sino que evidenciaba la presencia de un antiguo repello y por el otro cuando vamos terminando la excavación pues se va viendo cómo se da ese rellenado ese proceso de destrucción de la estructura previa y la nivelación del patio de armas a partir de la disposición de todos estos escombros en el antiguo pozo aquí una imagen general de la de la trinchera y de los elementos arquitectónicos identificados por un lado el hornaveque el foso y el límite del del foso tallado en la roca que nos permite además extrapolarlo y compararlo con los planos antiguos específicamente el de 1689 que claramente muestran que esa representación es absolutamente clara y cada vez que uso claramente ahora me acuerdo de Shakira mil disculpas los contextos militares no se aprecian de tener mayor diversidad artefactual encontramos algunas balas de cañón que por supuesto son obvias en un contexto de este de este tipo sin embargo resalto la presencia de este fragmento de ladrillo que tiene la huella de un felino si lo comparamos con la de un jaguar o la de un puma que son las imágenes que ustedes ven a la derecha se darán cuenta que hay un mayor parecido con la superior que corresponde efectivamente a la de un jaguar al final este proyecto nos permitió abrir también un espacio de formación para nuevas generaciones de profesionales de esta disciplina tuvimos la oportunidad de contar con la estudiante Daniela Ateurtúa de la Universidad de Antioquia que está allá en sus últimos semestres y aprovechará esta experiencia para desarrollar su tesis de licenciatura y por el otro lado la presencia de Elisa Bishop una joven entusiasta panameña que va a estudiar arqueología y que desde ya y se le ve en la cara demuestra su interés y su pasión por esta disciplina al final se hizo un trabajo minucioso de documentación que nos permite no solamente tener detalles muy precisos de cada uno de estos rasgos arquitectónicos sino documentar todo el proceso de excavación que garantiza eventualmente su reconstrucción para futuros investigadores que decidan abordar en el futuro este contexto arqueológico tan importante para Panamá ahora los dejo con Jan Sebastián y la presentación que hará sobre la prospección arqueológica y la búsqueda del pueblo de Chávez muchas gracias Juan Guillermo claramente haces falta aquí así que espero que el de próxima nos puedas acompañar en persona y bueno ahora tengo el placer de presentar a Jan Sebastián porcelot gerente de investigación y documentación del museo del canal el cual lidera investigaciones y proyectos con el objetivo de producir información histórica científica y técnica relacionada con el patrimonio histórico y cultural de Panamá y su canal es arqueólogo egresado de la Universidad de British Columbia Canadá y de la Universidad de Massachusetts en Boston Estados Unidos donde obtuvo el título de maestría en arqueología histórica tras obtener la mayor beca por mérito académico de la facultad realizó proyectos de investigación académica para el patronato de Panamá Viejo del 2011 al 2013 y ha formado parte de numerosas investigaciones arqueológicas en México y Panamá las cuales abarcan los periodos de ocupación prehispánica colonial y departamental de la república como consultor de patrimonio histórico para la empresa Antropólogos Asociados como co-investigador principal del proyecto de San Lorenzo y Chagres lideró la fase de prospección arqueológica en busca de registrar los restos que dejaron los antiguos habitantes de Chagres bienvenido Jan Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos bueno yo para como ya lo compartió Ana y Juan para este proyecto el componente que yo estuve dirigiendo fue el de la prospección arqueológica de Chagres que su objetivo esencial era buscar y registrar toda evidencia material y estructural del antiguo pueblo nos enfocamos sobre todo en la ocupación del siglo XVII al siglo XX pero también registramos cualquier otra estructura o material que había de alguna etapa de ocupación posterior o anterior a esos siglos y primero lo que iniciamos fue analizando la amplia cantidad de mapas grabadas y fotografías que hay del sitio no solamente con el objetivo de ir delimitando las zonas de potencial arqueológico sino también para adecuar las estrategias de prospección más apropiadas para cada una en esta prospección arqueológica participaron todos los integrantes de arqueología del proyecto y la metodología implementada consistía en sistemáticamente recorrer el terreno siguiendo caminos o transectos lineales y cada 10 o 20 metros se efectuaba una excavación de un pequeño pozo de sondeo adicionalmente también dispusimos de 6 trincheras ya un poquito con mayor dimensión en distintos puntos del sitio donde tanto la prospección arqueológica o la geofísica indicaba que habían rasgos o anomalías de interés para seguir explorando y este era el mapa que se usó para ir definiendo algunas de las zonas que fueron excavadas en este proyecto los resultados preliminares indican que el área de estudio fue ocupada desde el periódico prehispánico eso ya es un hallazgo novedoso de este proyecto hasta el republicano se realizaron un total de 283 pozos de sondeos de los cuales 120 arrojaron resultados positivos ya sea por la presencia de material o por algún rasgo arqueológico debajo de la superficie también se registraron un total de 77 hallazgos superficiales que van desde muros de piedra o acumulaciones de material dispersos en la superficie a lo largo de los recorridos que fueron efectados durante la prospección ahora brevemente les escribiré algunos de los principales hallazgos que se registraron durante esta temporada empezando con la identificación de los restos de una de las iglesias del pueblo que fue posiblemente construida entre 1763 y 1770 según la información documental disponible si bien hoy únicamente se ve este muro de mampostería es lo único que queda de esa iglesia nos sentimos bastante seguros que estos restos corresponden a la iglesia debido a que en el perímetro se hallaron enterramientos empezando por este lado de aquí donde había unos cráneos y también las partes del cuerpo humano y unos dientes también fueron hallados durante la excavación también identificamos los vestigios de distintas estructuras a lo largo del área de estudios entre algunos de los restos que se registraron incluyen muros de mampostería es decir de piedra y mortero como estos que van aquí esta estructura también pavimentos de cantor rodado como estos que tenemos en pantalla y también hallamos muros de contención cerca de quebradas o huellas de horcones que habían sido talladas en el subsuelo rocosos entre otros uno de estos y particularmente interesante era el hallazgo de un poste de madera en uno de los pozos de sondeos que fueron excavados este este poste posiblemente correspondió al que es el que está el que vemos acá este poste posiblemente correspondió al pilote o a la columna de madera de alguna vivienda chagreña puede ser como estas que tenemos aquí en fotografía del siglo XIX en un área donde se reporta la presencia de viviendas desde por lo menos finales del siglo XVIII así que bueno se habrán imaginado en nuestro asombro encontrar un material tan perecedero aún intacto debajo de la superficie y por último también logramos registrar los vestigios de otra iglesia la cual gracias a la información obtenida de mapas y fotografías sabemos que estuvo en uso desde por lo menos el siglo XIX hasta 1916 año en que los residentes del pueblo fueron expulsados por los estadounidenses al llegar al lugar lo que nos encontramos fueron los restos de la fundación de mampostería y el altar de esta inmensa estructura que estaba cubierta por la selva luego de más de 100 años de abandono no fue hasta después que removimos parte de la vegetación que se pudo constatar que la estructura tenía una dimensión aproximadamente de 18 por 12 metros cerca de su altar decidimos excavar una trinchera de 10 por 12 metros con la finalidad de conocer un poco más sobre la historia constructiva de la iglesia al finalizar pudimos identificar por lo menos cuatro fases de ocupación además de varios rasgos arqueológicos que se encontra debajo de la superficie como un piso del aja de piedra el cual se extendía más allá del perímetro de la iglesia así como un segundo muro perimetral que sugiere que posiblemente en una de las reconstrucciones de la iglesia se redujo la dimensión de la estructura y también un piso de cemento que posiblemente corresponda con la última fase de ocupación de este templo religioso así mismo también encontramos una base de piedra para columna que tenía un acabado de mortero con que identificamos algunos diseños geométricos además de cerámica incrustadas en el mismo que por lo que posiblemente pueda corresponder a un repello que tenía esta base de columna los resultados de la prospección arqueológica aunque preliminares son bastante alentadores aunque todavía estamos procesando los datos de campo y analizando los materiales arqueológicos recuperados tarea que próximamente se ejecutará en el laboratorio de arqueología de la smithsonian los hallazgos reportados demuestran que la zona estuvo extensamente habitada y los nuevos sitios identificados pueden permitir ahondar diferentes aspectos de la vida de los chagreños en un futuro que esperemos que no sea muy lejano con este proyecto quedan abiertas nuevas avenidas de investigación de este pueblo el cual fue un componente importante del paisaje cultural de la región cuya memoria merece ser recuperada para así contar una historia más holística y humana de la vida en la ruta transsícnica panameña muchas gracias muchas gracias y por último pero no menos importante quiero darle la bienvenida a la doctora guiermina de gracia profesora del centro regional universitario de la universidad de panamá y miembro fundador de la asociación de antropología e historia de panamá y socia fundadora de antropólogos asociados empresa consultora en temas de historia arqueología y patrimonio es antropóloga agresada de la universidad de panamá y cuenta con una maestría en museología por la universidad de valladolid posgrado en gestión de patrimonio cultural por la universidad nacional de córdoba en argentina y doctorado de sociedad y cultura de la universidad de barcelona en españa es becaria de la fundación carolina en españa y de la secretaría nacional de ciencia tecnología e innovación senaxi ha sido subdirectora de la dirección nacional de patrimonio histórico del instituto nacional de cultura de panamá consultora en museografía y educación para el patronato de panamá viejo y además ha elaborado como consultora para el banco interamericano de desarrollo el programa de naciones unidas para el desarrollo el banco de desarrollo para américa latina y para el instituto smithsonian de investigaciones tropicales de panamá su rol en el proyecto de san lorenzo y chagres fue la dirección del estudio antropológico y de historia oral con los habitantes de nuevo chagres bienvenida buenas noches la verdad que muy contenta de pertenecer a este grupo y a este proyecto de investigación y yo voy a intentar ser breve y para eso traje una copia porque me dijeron que tenía solo cinco minutos la verdad es que hablar de la memoria oral de la población de nuevo chagres es preguntarles a ellos que nos cuentan entonces yo quisiera comenzar diciendo que no hay futuro para los pueblos sin un permanente ejercicio de la memoria porque sin ella no se puede construir ni resguardar la identidad es decir no se puede valorar ni preservar lo que no se conoce y con eso la pregunta central aquí era que era la memoria histórica la memoria oral y ahí puse una definición muy amplia pero la verdad es que recuerda ese pueblo que nos cuenta ese pueblo y la pregunta inicial que hicimos fue cuál es el discurso histórico que recuerdan y cuentan los y las vecinas de Nuevo Chagres sobre el origen de su pueblo este es el interrogante central de esta investigación por lo tanto para acercarnos a esa historia oral colectiva durante los meses de enero y febrero de este año nos centramos en conocer de primera mano lo que reposa en la memoria de los pobladores de Nuevo Chagres con el propósito de tener un relato grupal que se plantea una metodología central en recopilación de información de primera mano a través de grupos focales divididos de forma generacional hicimos dos grupos focales uno por un grupo de 80 años a 60 años que eso lo hicimos el 14 de enero que justo coincidió con el inicio de los congos eso fue difícil para mí no estar en los congos y estar en el grupo focal porque la fiesta me llama la sangre me llama hicimos un grupo focal entre 59 y 25 años y estamos preparándonos para el grupo de mayo que va a ser con los estudiantes de las escuelas que hay en Nuevo Chagres adicionalmente a eso se realizaron entrevistas a informantes claves sobre todo al gobierno local y ya lo van a ver más adelante también trabajamos con educadores para preguntarles ¿qué enseñan? y eso lo estamos analizando poco a poco la utilización de la fuente oral como un recurso investigativo es de mucha utilidad para construir y reconstruir la historia oral de un pueblo la metodología utilizada nos ayudó a obtener información transmitida de los antecesores inmediatos el pueblo tiene 100 años de traslado pero también ha sido ampliada con las vivencias cotidianas se busca saber quiénes conservan la historia del pueblo y de qué forma la transmiten a las siguientes generaciones la idea no es sólo recogerla y eso es lo interesante de este proyecto que ha dejado una parte para la difusión Tomás habló al principio sobre eso sino también de difundirla de lo contrario esto va a desaparecer sin este tipo de espacio esto desaparecería y esa memoria pasa por entender y tener de hilo conductor ese pasado con ese presente y qué sentido se le otorga para ello eso que ven aquí San Lorenzo quién sabe cuándo se celebra San Lorenzo tarea el 10 de agosto entonces preguntábamos en el grupo focal qué conoces sobre cómo y por qué lograron llegaron a esa parte del Istmo los primeros pobladores cuál es la información si eso lo consideran un mito una leyenda una tradición perdón qué enseña quién les enseñó esa historia qué le van a enseñar a sus hijos y qué le gustaría que se enseñen muy pocas veces nos preguntan esas preguntas y como les comenté el santo patrón San Lorenzo que fue de esas cosas que cuando uno tiene que decir que me llevo para el nuevo pueblo pues me llevo a mi santo así que se llevaron a San Lorenzo entonces también esa historia histórica que ven aquí de esas tradiciones pusimos y tengo que agradecer a Marixa por ese punto porque le pusimos a leer en esa parte qué han escrito qué piensan sobre lo que han escrito de ellos y gracias Marixa por ese punto lo pusimos a leer aquí tenemos en uno de los grupos focales y ella estaba muy de acuerdo con lo que decía porque Marixa atinadamente consultó con las personas del pueblo y lo que resultaron de los avances preliminares es que las poblaciones mayores son las que recuerdan se está perdiendo la historia pero eso no es una realidad solo de Nuevo Chagres es una realidad de casi todo Panamá y hay tres personas claves en esta investigación una que la verdad me decía Tomás apunta el nombre la señora se llama Guillermina Jiménez Delgado le dije no voy a apuntar el nombre se llama como yo o sea no voy a olvidar su nombre entonces que murió lastimosamente con 104 años el día 8 de agosto de 1922 tenía con toda la historia que escuchó de la señora Guillermina le llamo la abuela Guillermina muchísima información que recogió y que ahora estamos procesando con sus familiares que resulta ser que su nieto es el suplente de el vice representante no sé cómo se dice el el segundo del representante estaba también el señor Emiliano Brown y el señor Domingo Becerra que tienen más de 70 años que fueron también los informantes privilegiados con lo que conversamos y ellos no cuentan cómo fue ese traslado de ese pueblo y coinciden que no vino de una educación formal y esto es un llamado a lo que estamos poniendo en los libros lo que estamos trabajando en los libros y que esa historia que está en su cabeza y que la transmiten a personas son son conocidas y reconocidas por el pueblo tanto la señora Guillermina como el señor Domingo como el señor Emiliano son reconocidos por el pueblo y que han ocupado cargos importantes dentro de la gestión de la comunidad de lo que puedo adelantar de lo que podemos adelantar podemos ver cómo se traslada el pueblo de Nuevo Chagres ellos piden en 1916 el traslado que tenga ciertas características parecidas a donde estaba un río cerca yo no soy psicóloga pero lo que cuentan es un traslado traumático pero porque muchas personas hablo de traumático porque muchas de las personas que se fueron trasladadas recibieron dinero entre mil y cinco mil dólares para 1916 ese dinero les permitió irse de todas las promesas que le hicieron los americanos que le iban a poner agua después cuando ya regresaron cuando el dinero se acabó porque suele acabarse regresaron y no no pudieron rescatar alguna de las cosas que habían que le habían prometido los americanos sobre todo en planarle la tierra pero si pedían tener un río cerca ese era el punto y se traslada justo al pueblo al río Lagarta lo vemos volvemos a repetir que me llevo cuando me traslado entonces me llevo lo vemos en la junta comunal el año en el en el logo de la junta comunal el año en que fue trasladado al pueblo y me llevo el cañón el cañón estuvo funcionando hasta 1980 años los 80 cuando se pasaron un poco de la pólvora y lo detonaron parte del cañón cayó en en lagarto pero solo le queda esto que está justo al lado de la iglesia pero lo detonaban todos los años así que se pasaron un año de pólvora o se pasaron de desgaste pero se llevaron su cañón no me imagino el traslado al pueblo este es el señor Domingo bueno a los otros de acá atrás lo conocen a estos tres este es el señor Santizo y este es el señor Emiliano que fueron claves importantes cuando lo llevamos al sitio que acaba de hablar mi compañero Jan Sebastián nos señalaba el señor Domingo sin conocer la excavación que su abuela le había dicho que cerca de esa iglesia estaba un río y efectivamente ahí estaba el río que pasaba Jan Sebastián los llevó hasta allá muchas gracias bueno y ahora el momento que todos han esperado para las preguntas así que voy a pedirle a los panelistas que regresen al escenario creo que teníamos si mi equipo me asiste ahí están perfecto unas sillas para que no estén de pie todo el rato y vamos a tener algunos micrófonos para cualquier pregunta que tengan la verdad yo tengo muchas pero se las haré offline porque si no me quedo toda la noche hablando con ustedes aquí pero quiero pedir otro aplauso para los seis panelistas nuevamente porque de verdad que increíble el trabajo realizado y que sigue por realizarse tenemos como les mencionamos a Lineth y a Juan Guillermo en Zoom así que si tienen una pregunta para ellos también es válida yo voy a hacer lo posible por contestar todas ya de Zoom me han llegado tres cuatro uy sigue llegando ok voy a intentar abarcar todas las posibles arranquemos con una presencial si alguien tiene alguna y de allí vamos a una en Zoom voy a pasar a los perfecto aquí gracias al equipo de tecnología por mantenerme con audio ok hay alguna pregunta si Nico yo la voy a repetir acá para que los de Zoom la puedan escuchar la pregunta es si se ha podido calcular cuánto del pueblo se ha comido el mar si estuvimos proponiendo los mapas antiguos sobre fotografías aéreas actuales y ya se va tenés el experto en eso yo lo hago artesanalmente pero parece que a mí me parece que cualquier cosa entre 60 y 80 metros de costa que se han perdido yo caminé la playa donde está el pueblo de Chagres yo la caminé en 2012 al igual que la playa de Yankee Chagres que estaba del otro lado de la desembocadora del río y hoy en día yo iba con un GPS mi track de GPS de 2012 está como 5 o 6 metros en el mar entonces es una pérdida constante y rápida nada para agregar si van al sitio y ven en frente de la playa que hay unas estructuras de concreto eso creemos que estaban en la playa en su momento y eso fueron construidos por los estadounidenses así que es nada más para tener una idea del ritmo de pérdida que hay en este sitio muchas gracias voy a tomar una online y luego otra presencial recibimos de Zoom una para el doctor Mendizábal ¿podría repetir los diferentes periodos de construcción y reconstrucción del fuerte? gracias sí el primer castillo lo hizo Bautista Antonelli el primer castillo lo hizo Bautista Antonelli entre 1590 y pico y 1610 ponte que ya estaba listo se arruinó ya para 1630 no servía el segundo castillo se construye en la década de 1650 lo hace Pedro Carrillo de Guzmán y lo tienen ahí arriba hasta 1671 que llegó Morgan y lo arrasó por completo cuando regresó de arrasar Panamá el tercer castillo se construye inmediatamente después se empieza a construir en 1672 por ahí por Antonio Fernández de Córdoba y ese fue creciendo poquito a poquito hasta que 1740 que llega el almirante Bernon en la guerra de la oreja de Jenkins y lo bombardea y lo desbarata como dicen las fuentes y que el castillo queda ahí tirado hasta más o menos 1760 y piquito 3, 4 por ahí que empieza la construcción del castillo actual la cuarta y última fortaleza que terminó alrededor de 1768 y ahí el castillo estuvo en funcionamiento hasta que fue abandonado a las medidas del siglo XIX espero que así mismo te acuerdes de todos los cumpleaños wow había otras preguntas por acá por favor bueno si repetir la pregunta para que es un o bueno que más o menos que cuál es el significado de las investigaciones multidisciplinarias por lo menos en arqueología es ya es un cliché decir que es multidisciplinario porque la arqueología es inherentemente multidisciplinaria y desde hace décadas se viene trabajando así y en Panamá el pionero de eso fue Richard Cook que nos enseñó a todos a trabajar de esa manera nutriéndonos de las demás especialidades que no manejamos yo no lo sé todo entonces hay que hablar con los colegas y así se hace ciencia todos contribuyendo un poco de hecho yo creo que la razón por la que nos ganamos este proyecto fue precisamente por la cantidad de especialidades e instituciones involucradas en el asunto que se vio que era un proyecto científico sólido y que va a tener buenos resultados así que sí yo ni me lo cuestiono ya cuando uno va a hacer un proyecto de investigaciones tiene que ser multidisciplinario eso va de cañón irónicamente el cañón pero ok hasta la fecha hay algún dato nuevo o diferente que este proyecto haya aportado y cambiado la historia que actualmente conocemos de San Lorenzo no es a quien así de cualquiera que la quiera responder bueno creo que el sí a ver uno creo que uno de los hallazgos yo creo que inéditos fue la presencia de material prehispánico en el área que nada más lo mencioné de manera pasajera en la presentación pero durante la prospección se encontraron material lítico y también material cerámico de esa época todavía no sabemos no hemos escuchado el estilo de la cerámica pero que indica que había una ocupación prehispánica del área que había tenía que tener pero ya hemos identificado algunas zonas donde pudo haber habido un sitio además que también el la la extensión del sitio ya se se expandió con con los nuevos resultados o sea se sabía que por ejemplo el castillo está lo que no se sabía era dónde estaba ubicado el pueblo más allá de lo que mostraran los mapas ya con con este proyecto ya tenemos identificado pues algunos de esos lugares donde están las estructuras del pueblo entonces la el sitio como tal ya se ha extendido no recuerdo cuánto es la figura que buenas hectáreas más de 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 sitio que hay no sé antes de San Álvarez Uchaga además yo quería añadir bueno encontramos esa tercera fase constructiva que pensábamos que había desaparecido por completo eso está ahí enterrado algunos sabíamos que estaba ahí porque se se podía ver más o menos en la hierba del castillo pero logramos descubrir ese castillito intacto además creo que era un castillo pequeñito con los con los trabajos que hizo Alexis pudimos comprobar que ahí quedan más restos de ese tercer castillo por descubrir en la punta del acantilado con una próxima segunda fase de investigaciones si se puede y además disculpa lo tuyo pero gracias a las investigaciones de él nosotros estábamos busca y busca el pueblo de Chagres el original el que estaba el que les mostré pegadito de la fortaleza busca el pueblo busca el pueblo y no lo encontrábamos y claro gracias al trabajo de Alexis nos dimos cuenta que es que hay un relleno de cuatro metros de profundidad encima de ese pueblo entonces nunca lo íbamos a encontrar con arqueología tradicional ahí va a haber que hacer vamos a tener que usar la imaginación para ver cómo le llegamos porque ahí abajo debajo de ese rellenote está debe estar los restos de la primera iglesia que tuvo el pueblo de Chagres entonces para mí ese fue uno de los de los más importantes descubrimientos que o sea el pueblo debe estar ahí abajo pero con toda esa tierra encima ok otra pregunta por acá si estudiaron las escaleras mencionaste las escaleras que están selladas la escalera de la torre no no porque no porque esa esa torre está rellenada me encantaría estudiarla después que se asegure arquitectónicamente porque esa torre es posible que por lo menos la parte de abajo de esa estructura sea la original que construyó Bautista Antonelli a finales del 16 con eso sería una de las estructuras sino la estructura militar más antigua de Panamá en los planos y la documentación se habla de que él la construyó hasta una altura 20 pies por debajo de la superficie de la cima del acantilado y cuando llega es Fernández de Córdoba el que la construye hasta arriba para conectar la parte de arriba del castillo con la plataforma Marina Abajo yo supondría que Fernández de Córdoba aprovechó la estructura ya hecha y simplemente la terminó hasta arriba eso no lo sabemos pero todavía falta para investigar hay que limpiar de vegetación esa torre seguramente por fuera se aprecian algunos vanos tapeados y algunos datos que se nota que eso tuvo algunas varias fases constructivas pero ese trabajo todavía no se ha hecho pero me encantaría poder meterle mano ok tengo otra pregunta por acá varias pero voy a intentar apresurarme para contestar la mayor posible dice es la primera vez que se incluye estudios físicos previo a una prospección arqueológica de San Lorenzo y si es vital incluirlo en todo proyecto arqueológico a futuro bueno gracias por la pregunta sí definitivamente bueno ok el objetivo de la geofísica es tratar de tener imágenes del subsuelo como lo expliqué una imagen del subsuelo y tratar de detectar anomalías que estén ligados a la presencia de posibles rasgos arqueológicos y de hecho la filosofía también que ha compartido esto Tomás conmigo no solamente de este proyecto sino de proyectos anteriores que siempre aplicar la geofísica para una evaluación del posible potencial arqueológico de una determinada zona porque de esa forma podemos de alguna u otra forma esto optimizar recursos económicos y también recursos humanos así que sí valdría la pena llevar a cabo prospecciones geofísicas si usted cuenta con la tecnología y todo lo demás ¿por qué no? Totalmente de acuerdo Axelio para el desafío porque tengo que decir que me han tratado acerca de la de un libro de Axelio pero parte de de parte de la esencia dentro de lo que siempre hace el cementerio y dentro de lo que han presentado es que claro no es pero me pregunto ¿cómo estaría José más? ¿ha visto algo acerca de esas vidas la pregunta es si encontraron algún resto humano mayor o un cementerio además de los de los restos humanos encontrados que presentó Jan Sebastián lo que pasa es que en esa época y hasta el siglo XIX los cementerios eran las iglesias así que ¿dónde están las iglesias? abajo y por eso es que querríamos encontrar la iglesia la primera de todas las iglesias y en esa iglesia nosotros no no expandimos más allá del área justamente bueno porque no queríamos o sea una vez identificados los restos humanos los volvimos a tapar y no extendimos más simplemente porque la excavación de restos humanos lleva un proceso bastante cuidadoso y delicado que iba a consumir bastante tiempo eso puede quedar para una futura investigación más adelante y en la iglesia la segunda iglesia que identificamos nosotros cuando llegamos al piso de laja de piedra que cubría toda la unidad de excavación nosotros decidimos bueno por un lado ya era la última semana de excavación no profundizar más debajo de ese piso es posible que debajo de ese piso puedan haber restos humanos pero también es posible que como este pueblo y particularmente en el área donde estaba esa iglesia ya hayan establecido un cementerio en los alrededores pero nosotros no lo identificamos en esta en esta profección había la segunda pregunta más más dirigida a la bien ¿por qué? ligeramente porque todo ha de el país es como no con mucho gusto pero soy presidente de la seguridad de la seguridad parte de nuestro periodismo obviamente es que no no separe esto y en ese en ese presente pero también estoy ligado a otro grupo que se han despertado precisamente cuatro patrones de este criterio que también han sido grabados por nuestro estudio y hemos estado pues trabajando como bien muchas manos en la universidad de florida hay un museo y ese museo cuando visitaron algunos miembros descubrieron con mucho asunto que no había nada en la zona de que es un museo desamilado ex presidente presidente de la universidad no había nada que no dejara en la zona de el pueblo así que con esa que no no abierta a la mensaje que vienen en los tíos y lo que no descubrimos es que realmente no hay nada con que hacer no hay no hay apropos no hay fotos no hay cosas que traer y poner en un ser para poder dar fe de que había algo de eso optamos publicar historias orales siempre me impresionó lo que han estado haciendo el valor que está viendo en cuanto a la historia orales que ha sido destacada con eso porque nosotros nos hemos estado educando hacer historia orales precisamente en los 80 años que hemos descubierto una cantidad de colecciones que son concretos ahora están siendo asimadas porque deciden ser de toda la historia de la historia pero me encanta lo que estamos trabajando y me gustaría que simplemente hablar acerca del valor de eso en cuanto a la historia en resumen de la pregunta que obviamente la sociedad de amigos del museo frontillano ha empezado a recopilar también historias orales por el valor que eso amerita y si puedes expandir más en el valor de historia oral los estudios de historia oral complementan las investigaciones que vienen haciendo con los archivos también preguntarle a la comunidad acercarse a ello es yo creo que es importante últimamente no últimamente es vital para saber qué es lo que ellos cuentan de su historia que puede que no estén los documentos oficiales y puede que sí en el archivo nacional que se me olvidó agradecerle al director hay un documento muy interesante de Belisario Porras recibiendo una carta de la gente del lagarto bueno ahora Palmas Bellas y de la gente de Chagres en el momento ese prácticamente entre enero y junio de 1916 pidiendo quién va a ser la cabecera del distrito porque Chagres se traslada y Chagres se traslada y dice lagarto yo merezco ser la cabecera bueno resumo un poquito lo que escribe la gente yo merezco ser la cabecera del distrito porque ya yo estoy aquí porque tengo mejor ubicación esto está recién llegado Chagres escribe no nosotros queremos ser la cabecera del distrito mira cómo nos ha movido mira cómo nos nos trasladan a este lugar que hemos pedido lo mínimo mínimo básico de lo que teníamos en el otro lado no que era estar cerca a un río entonces toda esa información que complementa lo que nos comentaba la comunidad es muy importante porque también nos decía la comunidad que nunca se han llevado bien con los lagarteños hijos de lagarto que le pusieron después palma bellas entonces son enemigos y no se podían casar los unos con los otros hay hay una hay una tradición oral que probablemente tenga su inicio de venirte para acá ya yo estaba aquí y ahora eres la cabecera del distrito que ya la tenía o sea Chagres ya era un pueblo antes de que los trasladara lo que han hecho es y ha existido mucho traslado de pueblos por diferentes razones en este caso lo interesante por ejemplo de ver trabajar con la comunidad es cuando nosotros fuimos con los señores Domingo y Emiliano y Ramón al fuerte ellos habían ido en una delegación en el 99 en el 79 perdón en el 79 y no habían ido prácticamente más a Chagres ellos van algunas veces en el barco y regresan nos contaban muchas cosas interesantes de lo que a ellos le habían contado de eso porque también se les pidió y regresaron en el 79 porque comenzaron a regresar las áreas revertidas las bases entonces decían bueno yo quiero regresar para acá y eso fue una petición que hicieron en el 79 estaba como muy reciente esa historia oral lo interesante también es en estos estudios multidisciplinarios es cómo se enseña esa historia en los libros y eso llevaría a otra reflexión de verdad que necesitamos hacerlo pero la historia oral es vital para entender la continuidad de los pueblos de todos tengo una pregunta son dos preguntas en una de zoom que dice hola quisiera saber si durante los estudios e investigaciones que han adelantado han hallado cualquiera pruebas o indicios de que particularmente a lo largo del río Chágeres y en su desembocadura hubiera habido algún intercambio comercial precolombino entre las civilizaciones americanas inca y maya u otras como sugieren ciertas referencias científicas de hallazgos en cenotes en Chiapas y Yucatán México y en vasijas halladas en Panamá presuntamente con diseños propios de la civilización inca y donde se reposarán los objetos encontrados en las excavaciones bueno la primera pregunta no la respuesta pero no es serio no y la segunda por mientras las labores de análisis laboratorio las vamos a hacer en los laboratorios del instituto de investigaciones tropicales y después cuando terminemos con esos materiales regresan quien los quiera si el patronato de Puerto Vila se los quiere se llevan allá si no se entregan al Ministerio de Cultura a la Dirección Nacional de Museos para que queden guardados en uno de los depósitos pero en verdad también se podría diseñar a partir de ahí una vez que los analicemos bien porque ahora mismo eso sale lleno de tierra está sucio pero si sale algo museable y que valga la pena se puede aprovechar por una exhibición museográfica también vamos a ver perfecto tengo ok la pregunta es ¿cuál era la densidad del pueblo de Chagres y qué se sabe de las áreas revertidas del impacto de los Estados Unidos en esas áreas y bueno perfecto por aquí tengo otra como cuántos habitantes tenía el pueblo de Chagres así que matamos dos padres donde digo lastimosamente antes del siglo XIX no hemos encontrado información sobre cuánta gente vivía en Chagres esperamos que con los avances de las investigaciones que haga Lineta en Archivo ojalá tengamos algunas pistas sobre eso ya cuando comienzan a llegar los viajeros estadounidenses en los medios del siglo XIX en busca de los de llegar a la California por los yacimientos de oro nos comienzan a llegar algunos números que están si mal no recuerdo entre los quinientos y mil sí mil y pico algunos son números muy dispares así que habría que canalizar bien también en los archivos a través de Bogotá posiblemente ya para el siglo XIX tengamos más información sobre el pueblo y la cantidad de habitantes yo sí recuerdo que hay unas cifras en los censos de 1911 y también el censo que hicieron los estadounidenses en 1916 pero ahorita mismo no tengo la cifra en mente pero eran cientos de habitantes creo que tal vez eran ya 600 no sé si de 1916 está mi cartera oportuno está mi cartera habla de casi 400 en el censo de 1911 que fue uno de los bueno el primer censo como república y de los estadounidenses aparte sabemos especialmente en el área bueno en el área donde está el pueblo cerca de la playa también del otro lado del río donde está Yankee Chagres particularmente en esa playa eso era usado como campo de tibio entonces allá pues allá allá nos fuimos y en el área donde nosotros prospectamos lo que sí encontramos de los estadounidenses fueron algunas unos tubos de hierro no sabemos con qué finalidad qué finalidad tenían pero están esparcidos a lo largo del terreno y también encontramos una lata de un armamento químico sí gas mostaza pero que ya había no te pasó sí incluso hubo un protocolo con el equipo antiexplosivo vinieron se lo llevaron pero afortunadamente ese fue digamos que el único incidente que encontramos y aparte de la escritura no hemos encontrado pero en San Lorenzo arriba del castillo se habían otras para los estimados tempranos de la población del castillo los mejores datos están hasta ahora las mejores fuentes que tenemos de la historia del castillo son el libro que escribió Juan Manuel Zapatero en los 80's que es la historia del castillo de San Lorenzo y el libro del doctor Alfredo Castillero Calvo que es sobre Portugal y San Lorenzo son como que las fuentes para conocer lo que estaba pasando ahí y ahí me parece que tiene estimados de la población de Chagres durante el periodo colonial en cuanto a la época de la ocupación americana sí tuvo tuvieron influencia sobre el pueblo porque bueno como decía Yang toda esa zona se convirtió en una reserva militar de hecho después de que Chagres originalmente quedó fuera de la zona del canal original eso fue digamos una ñapa que se cogieron después cuando se dieron cuenta uy la desembocadora del Chagres quedó fuera de la zona y está acceso directo a la represa de Gatún y eso está indefenso hay que poner cañones ahí eso hay que defenderlo y no puede haber civiles entonces se pidieron esa esa ñapa adicional de zona del canal y y sacan a la gente de Chagres pero o sea cuando ya estaba hecha la represa de Gatún empieza o sea Chagres quedó desconectado del resto de Panamá y una vez que salió la gente de ahí el pueblo quedó desmantelado y se lo se lo traga la jungla de nuevo se lo se lo comió y ya después durante la época de sobre todo la entreguerra entre la primera y la segunda guerra mundial los americanos transformaron toda esta zona de San Lorenzo en una fortaleza militar inexpugnable ahí nosotros estuvimos caminando en el monte buscando estructuras militares accesorias coloniales que aparecen en los planos y lo único que encontramos fue plataformas de concreto tanques de agua calles o sea millones de dólares en infraestructura militar abandonada en el monte que borró hasta donde creemos como que borraron lo que había antes del periodo colonial o sea si era bueno en el siglo XVIII para poner una batería naval era bueno en el siglo XX para poner una batería de concreto había otra pregunta hay una dos sí Flavia no sé si todavía está conectada porque déjame me pueden confirmar si todavía está en el Zoom Dine creo que son siete horas de diferencia así que si no te lo hacemos llegar seguro pero me confirmen sería interesante para el tema de referencia que está utilizando para decirme es interesante que aunque ya está pasado podemos agregar un informe que se han ejecutado para que se utilice el cual ya y se utilice un poco mientras ya está no puede interesar no puede ser sensibilizado porque en el centro van a hacer una de de la de la esa era una de las ya yo estaba ahí era una de las de las justificaciones del proyecto ya estaba en la propuesta así con lo mejor que eso se puede incluir sí bueno se presenta el final que se puede montar también llego llego me me dice el INER que tiene problemas técnicos pero puede contestarme por escrito así que si quieres hacerlo y se le fue el audio los podemos escribir y te las paso luego si como como eso equipo para que le transmitan al INER que narra un poquito más sobre el proceso de investigación en los archivos mencionados y esos tres minutos que conversó aquí bastante resumidos cuánto le tomó investigar por mientras pasó otra pregunta en el estudio de historia oral se visitaron las escuelas y se conversó con los estudiantes para saber qué conocían de la historia de su pueblo se visitaron a las mamás porque tienen muchos problemas para resolver la historia del trabajo de sus hijos con historia oral entonces el estudio comenzó en enero y estamos ya planificando la ida en noviembre digo perdón en mayo así que pero si vimos los libros que utilizaban las mamás para los papás para hacer las tareas con los niños hablamos con las profesoras y los directores de escuelas había otra pregunta Germán sin embargo aquí hay aquí cuando llegan entonces en ese sentido como que para mí el contradictorio si la participación militar lo que hace el Mastelillo San José y si todas esas políticas por ejemplo hay también son de nivel hacia arriba y los posos van hacia abajo creen que de pronto el hecho de que sea de arriba hacia abajo sea un indicio de igual poder de gente por favor repite la pregunta para el si entendí bien es porque el foso que descubrimos está allá abajo de la fortificación actual porque tiene un relleno enfrente si lo que pasa es que bueno y ahí entramos un poco a la especulación donde está esa casita el cuerpo de guardia que es el punto más alto del castillo no tenemos documentos tenemos unas cuantas pistas documentales que nos hace pensar que ahí eso era antes un cerrito una pequeña elevación y ahí estuvo el castillo que destruyó morgan porque ese era el punto más alto de esa zona así que a ellos no les quedó otra como en esa época las fortificaciones ya tenían que llevar un foso ahí fue que acabaron el foso que se describe en la crónica del ataque de morgan eso ahora mismo yo no lo puedo probar lo que yo estoy diciendo es que ese foso ya estaba ahí cuando llegó morgan eso no lo puedo probar ahora mismo no tengo documentación pero es lo que intuimos y lo que nos dicen las pistas entonces ese foso como eso era un cerrito el foso está arriba porque ellos cavaron lo que pudieron para impedir el acceso de los de cualquier atacante obviamente no cavaron lo suficiente porque no le funcionó y ese castillo no quedó nada el el foso que descubrimos que es el que está allá atrás una de las quejas de la junta de guerra cuando Fernández Córdoba manda sus planos a España y le dicen ese castillo está muy chico y además su gente está detrás de ese foso están arrinconados allá en el acantilado no pueden huir no pueden hacer más nada que morir así que hágalo más grande entonces por eso fue que empezaron a volvieron aprovechar el foso que ya estaba el primero que le estoy hablando a nosotros nos hacíamos una pregunta parecida de qué pasa con este relleno de cuatro metros enfrente de una fortificación nueva que están haciendo y después de mucho leer parece ser que cuando se construye ese relleno en la segunda mitad del 18 1760 por ahí cuando se construye el fuerte actual eso se puso ahí para que la artillería y la fusilería de la luneta de la primera fortificación puedan disparar en rasos o sea que el tiro en vez de que sea parabólico y le pegue a cinco tipos sea raso y los atraviesa a todos entonces por eso pusieron ese relleno para nivelar el tiro de la artillería desde el castillo nuevo es una construcción con objetivos militares tengo una pregunta que dice si encontraron alguna evidencia de los ataques de morgan y bernón en la fortaleza de morgan no porque no no queda nada nada más bueno por ahora y de bernón está lo que les mostré en el en el plano que ahí nicolás rodríguez el ingeniero militar que levantó ese plano dibuja la mordida que le dio bernón a punta de morteros desde sus barcos pero yo creo que alexis ustedes encontraron algo hacia la punta del acantilado unos rasgos interesantes el problema el problema con la con la prospección geofísica que desarrollamos allá es que nos encontramos exactamente en esa en esa sección hay como una especie como de una una loza o algo por el estilo una loza por el estilo y desgraciadamente lo que lo que reveló la prospección electromagnética de tipo georradar y también la CMD con el sistema electromagnético de baja inducción fue eso entonces fue un poco difícil con esa con esa capa superficial intentar detectar el porque eso es uno de los de las incógnitas de hecho tratar de cómo se llama detectar entonces la zona esa que fue atacada por Verne en la época desgraciadamente por la presencia de esa loza no se pudo la loza es de origen militar americano verdad la loza es la plataforma artillería del castillo actual rellenaron en el hueco que dejó Verne y le construyeron la loza encima entonces por eso no pudiste recordar otra pregunta ¿Qué pasa? La pregunta ¿Qué aspira la gente del pueblo de Chagres con este proyecto? Y si alguno de los hallazgos concuerda con algo que arrojó los resultados de la exploración arqueológica. Yo creo que la comunidad es la primera vez que se le toma en cuenta una investigación. Marixa ya lo hizo anteriormente o que le consultó. No se ha investigado mucho esa parte del traslado con la comunidad. Así que, como te dije, como les dije, el traslado fue traumático. Entonces es una comunidad que ha ido cambiando. La población se ha ido moviendo. Recibieron 5 mil y mil dólares. Muchos se fueron. Se cambiaron de lugar. Compraron otros terrenos. Así que ha ido cambiando mucho la población, podríamos decir, originaria que llegó de Nuevo Chagres. Se ha ido muerto. La generación que hemos entrevistado, que es la de 80 a 60 años, aspira que no muera esa historia. Pero es interesante qué es lo que queda. Es los bailes pongos, las comidas. Ellos hablan que fueron los primeros porque el Congo llegó a Nuevo Chagres y siempre será el primero, ¿no? Ese andocentrismo que tenemos en las culturas a veces. Y orgulloso de su religión. Eso, gracias, Toma, porque será lo que iba a decir. O sea, vuelvo a lo mismo. Cuando yo me tengo que ir para el pueblo que me llevo. O sea, me voy a ir a mi santo. Exactamente. Entonces, poner la fecha del traslado de la junta en esos signos que hay. O cuando tú llegas al pueblo y te encuentras con... Bueno, ahora ya no. Porque cuando estaba la pintura, a principios de enero van a construir un banco nacional y tumbaron esa parte. Entonces, pero si tú te metes, ves esa pintura de Nuevo Chagres y ves el fuerte. Y ellos hablan de viejos Chagres y nuevos Chagres. Y hacen en septiembre, que es cuando la marea no está, porque el Caribe a veces se pone peligroso, su parcerito hasta allá y regresan. Y la otra pregunta, yo creo que es Pilar. Yo quería agregar sobre la segunda pregunta, que fue cuando Yermina trajo al señor Emiliano y a Ramón y al señor Domingo. Después de haber visto el área, o sea, el área donde estaba la segunda iglesia y mostrarle algunos de los hallazgos que habíamos hecho cerca de esa área, creo que fue el señor Emiliano el que me preguntó dónde había una una quebra, un río que pasaba cerca, que había cerca de la iglesia, porque su abuela le contaba que el pueblo era atravesado por un río. Y efectivamente, ese río estaba cerca, no solamente estaba cerca del área de la iglesia, sino que también a un lado del río y al otro lado encontramos evidencias tanto materiales estructurales del que había el pueblo. O sea que ahí sí fue una instancia donde esa memoria que había sido transmitida en mi nación y en mi nación sí estaba atinada y respaldada por la evidencia arqueológica. Hola, Pacán. En el medio navegaba también, que contaron cuando llegaban los americanos y como intercambiaban algunas cosas, o sea, eso también. O sea, se vuelven, van y vienen. Teníamos un momento, Nico. Tenía otra acá y después te doy a ti la palabra. Sí. Quería preguntar a ¿Qué importancia tiene la investigación o de atrás? Y ¿Qué propuesta hay para seguir? ¿Qué sigue después de que han realizado? Y ¿Qué programa de institución aparte de él tiene para que llegue a todo el concepto digital no de la importante en esto? ¿Repites la ¿Repites la pregunta tú? Ok. Que si hay planes o ha habido arqueología subacuática y justo aquí tengo otra si se piensa realizar en algún método de inspección marina en el proyecto. Programas de Difusión fue la última, además del científico y perdón, la del medio fue? ¿Hacia dónde va el proyecto? ¿Cuál es la próxima fase? Sí, la Desenvolvora del Chagres es uno de los sitios subacuáticos más ricos de Panamá y se estima que hay como 50 especios por lo menos de barcos hundidos ahí. Hace como 10 años especialistas americanos hicieron una prospección subacuática de la boca del Chagres con magnetismo para ver y lograron hacer un mapa de anomalías magnéticas, pero esos datos ya tienen 10 años y eso hay que hacerlo de nuevo. Yo personalmente no tengo ningún plan de ir al mar, el mar no es lo mío, pero ahí hay mucho potencial arqueológico y también, pero también eso hay que sepesarlo, la investigación arqueológica subacuática es muy cara. sí, no, 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 no muestra el mar, pero la arqueología subacuática es muy cara y eso tiene que ir bien metido en planes a largo plazo, pensado sobre cómo hacerlo y por qué hacerlo y qué sacar y qué no sacar y cómo se aprovecha, ¿no? La conservación arqueológica de los materiales que salen del fondo del mar es carísima, impagable, aparte de la buceada, todo eso. Entonces eso hay que pensarlo bien antes de hacerlo, pero el potencial está y muy bueno. En cuanto a lo que sigue ahora, bueno, sigue la parte de análisis de la data que sacamos de campo en el laboratorio, análisis de laboratorio y análisis de lo que hemos descubierto en archivo para hacer publicaciones científicas del proyecto, que son por lo menos cuatro artículos en revistas indexadas y también el proyecto incluye dinero para crear, creo que son dos, una exhibición itinerante museográfica, además de un par de videos cortos, eran dos cortos de dos minutos y uno de cinco minutos que queden en las instalaciones del patronato ahí en el castillo, pues para que la gente pueda enterarse de que estábamos haciendo y también hay dinero para construir estos monolitos explicativos que están en el castillo para instalar unos cuantos más explicando qué se hizo en el proyecto, qué se descubrió. Y aparte que con lo que descubrió en Sebastián, allá en el en el en Chagres, está el potencial para expandir la exhibición del del castillo, digamos que el el la exhibición se podría regar al al pueblo o salir del castillo y hacer accesible a una visita, planear senderos en donde están las ruinas del pueblo, pero eso hay que sentarse a pensarlo bien y planificarlo, pero pero está el potencial para hacerlo. Cuando llegamos a la comunidad nos preguntaron que si podíamos dejar algo porque llega mucha gente a veces a preguntar y hemos dejado una documentación ahí en la junta comunal para. Y una de las exhibiciones va a ser ahí. Voy a dejar dos preguntas más porque sé que estamos un poquito pasados de tiempo. Nico, tú tenías una pregunta. Sí. Sí, el único cañón que tiene escudo ahí es el sello del rey Jorge Segundo de Gran Bretaña. Es un cañón británico. No sabemos cómo llegó ahí, pero por lo menos de del reino de Jorge Segundo es el ataque de Vernon. Así que se le quedó. Será? Hay una pregunta más en Zoom. No sé si alguien más aquí. Ok, la última pregunta. ¿Se puede tener una línea genealógica de los familiares afrodescendientes en Nuevo Chagras de varias generaciones o podría pensarse que las familias fueron reemplazadas por distintas generaciones según las etapas de auge y decaimiento de la economía? Esa pregunta la planteamos porque cuando estamos viendo la documentación, los apellidos son apellidos castizos. Bueno, usted sabe la diferencia en Colón que hay con la. Con me coco. Con los afrontillanos. Así que ya eso ustedes lo saben. Así que teniendo esa información, sí hemos visto que la mayoría de las personas que hay. Ey, eso lo sabe todo el mundo. Deja de regañarme. Señora Nilda. Gracias, señora Nilda. Señora Nilda confirma. Señora Nilda confirma. Entonces la mayoría de los apellidos y eso estamos viendo con los censos. son apellidos Becerra, Jiménez, solo hay pocos, pero no son, sí que se han casado con comecocos. Muchísimas gracias a los cuatro que tenemos aquí. Hay una, una última. Ok. Ok. Te encontramos para explicarte. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias, señora Nilda. Sí. Sí. Gracias.